Pero. ...nuestro sistema de Linux, dada las distintas funciones que tiene la terminal o la redundancia, nosotros podemos prácticamente manejar todo el sistema operativo como tal. Cabe destacar también que la versión orientada ya más a servidores, bueno, CentOS de por sí tiene un solo disco de instalación donde nosotros seleccionamos qué queremos hacer con nuestra distribución. Si queremos utilizarla para fines ya más de oficina, más de usuario final, nosotros podemos instalar nuestro entorno gráfico con herramientas múltiples como editores y todo lo que eso conlleva. Y si nosotros queremos utilizarlo ya más orientado a un escenario de servidores donde posiblemente pueda alojar una aplicación, alojar un servidor web o configurar otro de los múltiples servicios que nosotros tenemos disponibles en Linux, pues ya yo podría manejarlo directamente sin interfaz gráfica y así economizarme los recursos que está consumiendo Gino actualmente. ...que es común en ambientes ya de empresas y servidores instalarlos sin interfaz gráfica, porque como les he dicho anteriormente, nosotros podemos básicamente realizar todo directamente desde el shell. Entonces, para darle un pequeño review de CentOS como tal, el shell es idéntico a lo que nosotros vimos en Ubuntu. Si yo por ejemplo me cambio el directorio root utilizando el comando cd o change directory, yo básicamente puedo utilizar el comando ls que es para listar directorios. ...y ahí yo puedo ver que la estructura del sistema es básicamente similar y esto es dado a cómo está estructurado básicamente la jerarquía de directorios de Linux que vamos a ver un poquito ya en la presentación. ...pero bueno, nosotros también la semana pasada estuvimos hablando y tratando sobre el manejador de paquetes, sobre cómo nosotros podemos instalar o desinstalar aplicaciones dependiendo de mi distribución. En la semana pasada, como estábamos utilizando Ubuntu, nuestro manejador de paquetes era APT. En este caso, como es CentOS, la distribución que estamos utilizando, nuestro manejador de paquetes será Jume. Entonces, bien, entonces, como le estuve comentando, podemos utilizar Jume para nosotros evaluar el funcionamiento, para nosotros instalar aplicaciones o desinstalarlas también. Si yo por alguna razón necesitaría buscar un paquete dentro de los repositorios, que por cierto, los repositorios, como recalqué la semana pasada, son los servidores que alojan los paquetes que yo puedo gestionar o instalar. Básicamente, ellos sirven o tienen prácticamente todos los paquetes disponibles que nosotros podamos instalar. Entonces, si yo por ejemplo quisiera instalar, no sé, alguna aplicación como tal, yo podría o instalarla directamente con el comando Jume install y aquí entonces especificaría el nombre de la aplicación. O podría utilizar previamente Jume search para yo así entonces, por ejemplo, buscar cuál sería la aplicación que necesito en los repositorios. Por ejemplo, si yo por ejemplo escribo Wget, es una aplicación utilizada para descargar directamente desde un servidor HTTP. Básicamente, como vemos aquí, verifica cuáles son mis repositorios cargados. Estos son los repositorios oficiales de CentOS, lo que dicen base, extra y updates. Y pues me dice ya que encontró el archivo Wget y me dice este es el nombre total del paquete. Así mismo, yo tengo múltiples funciones que yo puedo combinar. Por ejemplo, si yo escribo Jume search Python, estaría buscando todas las posibilidades dentro de los repositorios que yo tengo sobre paquete Python. Cabe resaltar que con Jume search va a buscar cualquier parte del nombre que tenga o la descripción, de hecho, también que tenga Python. Porque cada paquete en el repositorio conlleva una descripción indicándote en qué consiste. Entonces, eso sería una manera de nosotros identificar realmente qué necesitamos y así entonces, ya especificando el nombre del paquete como tal, ya yo podría entonces instalarlo nuevamente. Para yo gestionar mis repositorios de Jume, yo podría utilizar el comando Jume repo list. Y básicamente ahí me dejará saber cuáles son los repositorios que yo tengo actualmente agregados. Es común también en la práctica que muchas aplicaciones no publican sus programas en repositorios oficiales o repositorios de centros como tal. Entonces, cuando llega un caso similar, entonces yo probablemente tenga que consultar cuáles son los pasos para instalar dicha aplicación en centros o en cualquier otra distribución de Linux. Entonces, por ejemplo, la semana pasada uno de ustedes hizo un comentario sobre Visual Studio y para fines de ejemplo, yo quise instalar Visual Studio. Les voy a mostrar básicamente cuál fue el proceso que yo seguí para instalarlo. Lo primero fue que como no se encontraba el paquete de Visual Studio en los repositorios oficiales, que son estos que tengo acá, exceptuando el que dice com, que ese es el repositorio de Visual Studio, como lo dice aquí el nombre. Yo básicamente tuve que añadir el repositorio de Microsoft para yo entonces poder descargar los paquetes que se encontraban allí y poder instalar Visual Studio. Para yo añadirlo en múltiples maneras, hay maneras yo utilizando YUM directamente mediante un comando que añade los parámetros necesarios para el repositorio o yo sencillamente puedo identificar online cuáles son las características del repositorio y crear un archivo. Este archivo se guarda directamente en el directorio etc, yum.repos.d. Si doy un ls, ahí yo voy a tener básicamente estos son los archivos de texto que contienen mis repositorios. Si ven uno acá que dice VS Code, ese yo lo creé al momento de que procedí a añadirlo. Y si yo, por ejemplo, para crearlo, yo lo que utilicé fue el comando B, para utilizar el editor de texto de B. Escribo VS Code.repo. Y aquí estaría yo editando directamente el documento. Como pueden ver, esto sencillamente tiene el nombre, la URL base del repositorio. Básicamente, el enable quiere decir que está habilitado. O sea, que cuando yo escribo el YUM repo list, ahí se refleja porque está habilitado. De lo contrario, si lo deshabilito, o sea, escribiendo un cero acá, el repositorio no sería tomado en consideración para ninguna de las acciones. Entonces, el GPG Check, describiendo un poquito el tema de la seguridad, los repositorios firman sus paquetes con algo conocido como GPG Key o GPG Signing, donde básicamente es un mecanismo para ellos certificar que es un paquete oficial que proviene de este repositorio. O sea, el GPG lo que hace es garantiza que este paquete lo desarrollamos nosotros y está publicado directamente en nuestro repositorio. Eso es una medida de seguridad para que tú no vayas a descargar un paquete en un repositorio de terceros. Si yo, por ejemplo, descargo ese paquete y lo subo a un repositorio de terceros, luego de hacerle alguna modificación para añadirle un malware o algo de esa naturaleza, entonces tú recibirías una alerta del GPG. Entonces, en este caso, yo habilitar el GPG Check, básicamente lo que le dice al repositorio es que valide que la llave con la que fue firmado el paquete sea correcta. Y aquí, entonces, tengo apuntando hacia dónde se encuentra la llave oficial de Microsoft para ésta ser comparada con cada uno de los paquetes que yo descargue de este repositorio. Ya posterior a yo añadirlo, simplemente escribí el comando yum install code, que es el nombre que recibe el paquete de Visual Studio. Y pues en este caso ya, perdón, sudo, yum install code. Y pues básicamente, tengo que hacer una modificación aquí para explicarles lo que está ocurriendo en este momento. Cuando yo ejecuto el comando sudo en CentOS, CentOS requiere que tú te encuentres con permisos de poder ejecutar sudo. O sea, la cosa de que no cualquier usuario que tenga una cuenta en CentOS pueda sencillamente escalar a privilegio de administrador. Entonces, yo tengo que editar un archivo llamado bisudo. Bueno, el archivo se llama sudoers, se encuentra en ETC, directorio sudoers. Pero yo no lo puedo visualizar tampoco si no tengo los privilegios de administrador. O sea, déjenme convertirme en root de momento para fines de ejemplo. Ahora sí. Y este es el archivo que contiene los parámetros de sudo. ¿Quién puede ejecutar sudo? Tiene que pertenecer directamente o estar nombrado en este archivo o pertenecer a un grupo que ya tenga permiso en este archivo. Cabe destacar también que si yo, por ejemplo, quisiera añadir usuarios de un dominio de Atida Directory, para los que trabajan ya con dominios integrados, yo podría también crear una línea o añadir una línea, mejor dicho acá, otorgándole permisos a un grupo de Atida Directory en específico para que pueda, todos los miembros de ese grupo puedan escalar privilegios en este servidor. Esa es una manera de centralizar todo. Ahora bien, sudoers para fines de seguridad también no se permite editar sencillamente con el comando ETC-B. O sea, B, ETC y la ruta. Si yo, por ejemplo, hago eso, al momento de que yo salga, por ejemplo, no se van a guardar los servidores. Para esto, incluso aquí te lo dicen alerta. Ellos establecieron que tú debes de escribir obligatoriamente el comando visudo, todo junto. Si se fijan, está solamente en modo lectura, si lo edito directamente con mi editor. Entonces, en este caso, vamos a salir de acá. Si yo escribo visudo, ahí entonces sí puedo ya añadir los permisos y demás. Pero bien. Entonces, volviendo al tema original, yo sencillamente ejecuté el comando you install code. Y básicamente con eso, él buscó en el repositorio el paquete que se llamaba así. Y ahí, como me indica, ya está instalado porque lo instalé para la final de prueba, como les estuve explicando. Y ya entonces, si yo voy a aplicaciones, yo voy a encontrar Visual Studio Code, como les estuve comentando. Las funciones son similares en cualquier sistema operativo, o sea que ya ustedes saben que aquí se puede desarrollar sin ningún tipo de programa. Entonces, bueno, ahí vimos un poquito sobre el entorno de cómo se ve CentOS y cómo nosotros podemos manejar algunos paquetes. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ver paquetes instalados, también lo puedo hacer. Hay múltiples maneras de nosotros hacer esto. Esa es una de las características de Linux, que no estoy limitado a una sola manera. Por ejemplo, para yo visualizar cuáles son los paquetes que tengo instalados, a mí me gusta utilizar el comando RPM, que básicamente utiliza... RPM es el procesador de paquetes y básicamente modifica o edita lo que es la base de datos de RPM, los paquetes que tiene instalados. En este caso no vamos a editar nada, simplemente vamos a añadir la opción menos QA, que es para listar que yo tengo instalado. Aquí me va a mostrar una larga lista de cuáles son los distintos paquetes que yo tengo instalados, que yo podría filtrar posteriormente para así entonces identificar solamente lo que yo quiero. Una manera de nosotros filtrar esto es añadiendo el pipe y escribiendo el comando grep y posteriormente el nombre de lo que yo quiero. En este caso vamos a decir code y ahí me va a mostrar todos los paquetes que incluyen la palabra code en la lista. En este caso, este es el de Visual Studio Code. Pero bien, entonces vamos a pasar ya directamente a lo que es la presentación y posteriormente iremos ejemplificando las cosas que veamos, tratando de así de acceder a cualquier tipo de duda que pueda surgir. Entonces. Entonces, hoy en día vamos a tratar algunos de los contenidos que nos permitirán a nosotros navegar de una mejor manera dentro de lo que es el entorno y conocer algunas de las funciones y posibilidades que podemos realizar. Dentro de ello vamos a analizar lo que son las funciones de cloud. Vamos a gestionar archivos y directorios, todo lo que tenga que ver con copiar, mover archivos, que son cosas sencillas, pero si no estamos acostumbrados al entorno de Linux, puede que igual necesitemos verificarlo. Lo que es la compresión y el archivado, la administración y visualización de procesos y la visualización de logs. Entonces, básicamente algunos puntos que tenemos que considerar al momento de nosotros trabajar con Linux, es que si bien nosotros tenemos aplicaciones basadas en GUI, o sea, en interfaz gráfica, también tenemos aplicaciones que son completamente basadas en línea de comandos, que nosotros no podemos acceder a ellas mediante la interfaz gráfica. Hay muchas herramientas que funcionan de esta manera, y también típicamente hay muchos proyectos que llevan estas herramientas a un entorno gráfico. Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, un caso común es, si yo instalo un servidor HTTP con Apache, Apache como servidor web es gestionado completamente de la línea de comandos, pero a su vez hay múltiples proyectos que me permiten yo administrar mi servidor web a través de lo que sería instalando una interfaz gráfica que se conectaba con Apache. Probablemente, si alguno de ustedes ha trabajado con servidores web, ha visto alguna vez lo que es el portal de Cpanel y todo eso. Y todo eso yo lo puedo instalar sin ningún tipo de problema. No solamente Cpanel, hay muchas otras herramientas más que me permiten a mí gestionar mis servidores de una interfaz gráfica. Entonces, un punto a considerar es que en Linux, todo el sistema es básicamente case sensitive, o sea, que se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esto es una de las cosas más significativas porque, por ejemplo, si yo tengo el archivo hola.txt, sería completamente diferente a yo tener el archivo hola.txt en mayúscula, o simplemente el H en mayúscula. En Linux todo es completamente case sensitive, incluso los usuarios, de hecho múltiples distribuciones, te dan una alerta al momento de que tú creas usuarios. Si yo, por ejemplo, creara un usuario que se llama Francis y creo otro usuario con Francis, pero con la F mayúscula, son dos usuarios completamente diferentes. Funciona exactamente igual para todos. Todo lo que sea grupos, archivos, carpetas, debemos de considerar seriamente el tema de las mayúsculas y minúsculas. Por ende, la práctica común es que todo se trabaje directamente en minúsculas. Entonces, Globin. Globin básicamente son un conjunto de caracteres que nos permiten a nosotros prácticamente resumir archivos o consultas, más que nada. Que básicamente son wildcards común y corriente. Probablemente ya ustedes han escuchado el término. Todo lo que sea el asterisco, para yo englobar un múltiples archivos al mismo tiempo en una consulta. Todo eso se conoce como caracteres de Globin. Y son bastante útiles al momento de que yo quiera navegar dentro de la shell porque puedo consultar informaciones de una manera más dinámica, más rápida y no necesariamente tengo que estar viendo uno a uno o incluso ejecutando acciones en múltiples caracteres al mismo tiempo. Entonces, eso lo vamos a ver ahora en breve. Por ejemplo, uno de los caracteres más significativos en este aspecto es el asterisco, donde representa básicamente cualquier valor. Y si nosotros, por ejemplo, lo aplicamos en un caso, si yo quiero que, utilizando el comando eco, como ya me imagino que saben, es para imprimir en pantalla, me muestre todo lo que se encuentra dentro del directorio etc, que inicie con la letra T y que me muestre el resto. Yo quiero todo lo que inicie con la letra T. Eso sería simplemente añadiendo el asterisco y ya yo entonces podría ver directamente todo lo que se encuentra ahí con la letra T. Esas son unas de las tantas maneras que nosotros tenemos para consultar información o para realizar algún cambio. Si yo, por ejemplo, quisiera eliminar todo lo que se encuentre con la letra o que inicie con la letra T, lo haría exactamente de la misma manera, sencillamente reemplazando el comando eco. El signo de interrogación, el signo de interrogación es otro de los caracteres de Gloving, pero este, a diferencia del asterisco que me muestra cualquier valor, este sencillamente es para contabilizar la cantidad de caracteres. Por ejemplo, si yo quiero consultar que me muestre en el directorio etc un archivo que comience con la palabra T y que seguido de la palabra T tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete caracteres. Entonces, él me va a mostrar todos los archivos que comiencen con la letra T y que tengan siete caracteres seguidos después de T. Esto se puede combinar también cuando yo estoy buscando extensiones. O sea, en general, todos los caracteres de Gloving se pueden combinar uno con otro. Y, por ejemplo, si aquí yo quiero consultar cualquier archivo, pero que su extensión tenga tres letras o tres caracteres, mejor dicho, yo podría directamente hacerlo de esta manera, combinando el asterisco con los tres símbolos de interrogación y entonces me mostraría cuáles serían aquellos archivos. También tengo lo que son los corchetes que yo los utilizo ya para consultar cosas de manera un poquito más específicas. Por ejemplo, si yo tengo un directorio que tiene cientos o miles de archivos y vamos a decir, por ejemplo, un registro de logs o de usuarios y yo quiero simplemente consultar los archivos que se encuentren o que inicien con la letra G o con la letra U, por ejemplo. Yo lo haría de esta manera. Puedo simplemente escribir eco, pongo entre corchetes las letras GU, cierro el corchete e inmediatamente coloco el asterisco y esto me va a mostrar exclusivamente aquellos archivos que comiencen o con G o con U. Si yo escribiera U menos en el medio, o sea, G menos U, me mostraría todos los archivos menos los que comiencen con la letra G o U. Como digo, son algunas características para nosotros poder entender cómo filtrar salidas o cómo aplicar cosas, porque así mismo, como les digo, en lugar del comando eco, yo podría mover todos esos archivos que comiencen con GU a otro directorio, simplemente escribiendo el comando MB para mover y así mismo puedo ejecutar múltiples acciones en base a los archivos que yo necesito en su momento. Tenemos también lo que es el signo de exclamación, que este combinado con el corchete se utiliza para negar un rango específico. O sea, yo quiero que desde la A hasta la T no me muestre nada porque tengo el símbolo de menos acá. Entonces, sencillamente podría hacer esta combinación. Esto también se vuelve bastante útil cuando nosotros estamos desarrollando scripts que puedan generar backups o que consulten información o algo de esa naturaleza. Entonces, para lo que es la copia y gestión de archivos como tal, yo tengo los comandos CP. Primero que nada, el comando CP tiene esta estructura donde yo copio desde un origen hasta un destino. Hay múltiples combinaciones que yo puedo hacer también, como les digo, dentro de los caracteres Globin, yo puedo utilizar el asterisco para copiar todo lo que se encuentra dentro de un directorio a una ubicación distinta. O, en este caso, si ven este símbolo que se encuentra acá, este símbolo representa lo que es el directorio de inicio del usuario que esté logueado. O sea que, en este caso, se está copiando el archivo host que se encuentra en el directorio de TC al símbolo de inicio, que típicamente sería el home del usuario que esté logueado. Y, como podemos ver, ahí se copió directamente. Como dijimos, el comando CP solamente requiere un origen y un destino. Si tú no proporcionas el nombre de destino, se va a copiar con el nombre de origen. O sea que yo podría, por ejemplo, copiar y en el destino escribir host doy, pues entonces se copiaría el archivo como host doy. Si lo vemos, por ejemplo, directamente en la distribución. Me encuentro en el directorio root, que es la casa del usuario root como tal. Si yo, por ejemplo, quisiera consultar en qué directorio me encuentro trabajando, porque a veces este parámetro acá solamente me muestra la carpeta como tal o el directorio, pero no me muestra la ruta completa. Entonces, para eso yo podría escribir el comando pwd y ahí me va a mostrar directamente dónde me encuentro. Si yo, por ejemplo, digamos, vamos a crear un directorio nuevo con el comando mkdir. Aquí yo solamente escribo esto y le dejo un espacio y escribo el nombre de la carpeta nueva. Cambio la carpeta. Voy a crear otra. Ahora, por ejemplo, yo me encuentro en el directorio de prueba. Si yo, por ejemplo, quisiera ver el directorio completo, donde me encuentro, escribo pwd. Como puedo ver, la ruta de donde yo estoy trabajando actualmente es root, carpeta, prueba. Otro comando que me ayuda, por ejemplo, a identificar cómo yo estoy operando es mediante el comando qamai. Me dicen qué usuario yo estoy actualmente ejecutando los comandos o privilegios. Y bueno, esas son algunas de las características o comandos para nosotros ubicarnos bien dentro de lo que sería la shell. Si yo, por ejemplo, quisiera copiar un archivo, vamos a salir a la carpeta de prueba que creamos. Entonces, utilizaré el comando touch, que es un comando utilizado para generar archivos, texto, lo que sea. Y sencillamente escribo touch. Vamos a escribir ejemplos. ¿Dónde quite? Si escribo un ls, puedo validar que el archivo se creó con éxito. Si yo, por ejemplo, quisiera copiarlo, puedo escribir cp ejemplo.txt y luego tendría que colocar el origen, incluyendo su nombre. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo ejemplo2.txt y no especifico un origen distinto, se va a copiar en el mismo directorio donde me encuentro. Si yo quisiera moverlo de carpeta, escribiría cp ejemplo.txt o bueno, mejor dicho, vamos a hacer una prueba. Si yo quiero mover ambos archivos a la vez, yo puedo escribir ejemplo, asterisco, porque como pueden ver, después del carácter O es que comienzan las diferencias. Yo quiero que todo lo que comience con ejemplo y siga con lo que sea, se mueva o se copie, mejor dicho, a la carpeta prueba. Como ya yo me encuentro en el directorio, no tengo que especificar la ruta completa. En este caso, yo simplemente escribo prueba y el slash me identifica como directorio y posteriormente a eso, pues ya doy enter. Si me muevo a la carpeta prueba nuevamente, tengo ambos archivos que copié a la vez. Y bueno, así es el comando cp. Una característica de este comando es que no, bueno, primero yo puedo combinarlo con la opción B. La opción B significa verbos y es para mostrarme las acciones que va tomando a medida que lo va copiando. Y si en caso de que algo falla, pues ya yo puedo visualizar cuál de los archivos falló. Esto es bastante útil cuando estoy copiando multiple actions al mismo tiempo. Pero una característica del comando cp es que no puede copiar o mover un directorio completamente. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, mover un directorio, tendría que combinarlo con otra opción. Otro caso sería, por ejemplo, si yo quiero evitar que se sobrescriba un archivo. O sea, si yo copio un archivo que tiene el mismo nombre que otro archivo al cual en el mismo directorio, entonces él automáticamente sobrescribiría. Si yo quiero evitar esto para evitar errores, yo puedo añadir la opción menos I, que significa interactiva. Y básicamente ahí me pregunta si yo quiero reemplazar el archivo que tiene el mismo nombre o no. Por ejemplo, para copiar directorios, como dije, no podemos copiar un directorio de la misma manera porque se asume que es un archivo. Entonces, un directorio necesita obligatoriamente añadir la función menos R, que significa recursivo. Lo que haría sería analizar el contenido dentro del directorio y copiarlo. O sea, no solamente la carpeta como tal, sino todo lo que la carpeta conlleva o lleva dentro. Para mover archivos es muy similar. Sencillamente se escribe el comando MV. El comando MV también se utiliza comúnmente para renombrar archivos. O sea, en lugar de yo moverlo a una ruta distinta, lo muevo a la misma ubicación y pues con el nombre que yo quisiera añadirle. Entonces, volviendo a nuestra máquina virtual, vamos a decir MV ejemplo 2.txt, entonces ejemplo 3.txt. Eso es bastante sencillo. Nosotros podemos mover archivos a nuestro gusto y podemos entonces añadirlos ahí. Si yo, por ejemplo, quisiera mover, vamos a hacer la prueba. Si yo, por ejemplo, quisiera mover este directorio prueba, digamos que vamos a moverlo al directorio root. Me muevo a root. Ahí entonces moví el directorio. Si yo, por ejemplo, quisiera copiar el directorio, automáticamente me dice, yo no puedo copiar el directorio con cp porque es un directorio. Entonces, para ello, yo tendría que añadir el parámetro que les estuve comentando, que era menos r, para que sea recursivo. Ahí entonces, si se copió, vemos que se encuentra aquí todavía. Y si vamos a carpeta, se encuentra allá también. O sea que es una diferencia significativa entre el comando mover y el comando copiar, donde mover no necesita tu confirmación o el parámetro recursivo para mover un directorio como tal, pero el comando copiar sí. Entonces, para cambiar el nombre del archivo, ya vimos el ejemplo, donde yo simplemente no especifico un directorio distinto y le pongo el nombre diferente ya. Ya de manera detallada, estas son ambas opciones que combinadas tanto con el comando cp o con el comando mb nos permiten a nosotros ejecutar algunas cosas. Por ejemplo, la i significa interactivo, como vimos, y nos consulta cada vez que vayamos a moverlo archivo por archivo. Tenemos también lo que es el menos n, que es para evitar que se sobrescriban el contenido. Por ejemplo, si existe ya un archivo con el mismo nombre y yo no quiero que se reemplace, pues solamente añado menos n a la función y pues ahí entonces no se reemplazará lo que ya existe. Y menos b, pues me detalla lo que está ocurriendo en el momento. Entonces, para crear archivos y directorios, ya también lo vimos ahora mismo en la parte del ejemplo, donde con el comando touch yo puedo sencillamente generar un archivo de prueba. Cabe resaltar también que yo podría hacer lo mismo con, si es un archivo de texto, por ejemplo, yo podría generarlo también con BIC. Si yo, por ejemplo, me encuentro dentro del directorio carpeta, vamos a consultar con el comando pwd. y yo quiero crear un archivo que se llame hola.sh. Vamos a crear un shell. Y yo, por ejemplo, aquí escribo algo o lo que sea. Vamos a guardarlo. Ahí automáticamente se creó lo que yo estaba escribiendo. Entonces, la única manera no es mediante el comando touch, sino que yo también puedo sencillamente editar algo y guardarlo y pues ya entonces sería el equivalente. Un segundo, se me fue el mouse. bien, entonces, para yo crear el directorio, ya vemos que el comando mkdir, yo puedo generar un directorio nuevo. Posteriormente puedo guardar archivos y demás cosas. Si yo quiero ahora bien eliminar archivos y directorios, ahí yo utilizaría lo que es el comando rm para remove. ya ahí, si sería bueno nosotros tomar precaución sobre lo que estamos removiendo, donde yo podría remover también muchos archivos a la vez utilizando algunos de los comandos blowing que vimos como el asterisco. Y es una buena práctica nosotros añadir la opción menos i para que nos pregunte si queremos eliminar algo. En rm, tanto como en cp como en rm, yo tengo que añadir la opción menos r para que sea recursivo y pueda eliminar un directorio de lo contrario no va a ocurrir. Volviendo a nuestra máquina virtual vamos a limpiar un poquito la pantalla con el comando clear. Vamos a eliminar la carpeta prueba si yo escribo rm a prueba me va a indicar que es un directorio y por ende no lo podemos remover. Entonces en ese caso escribimos rm menos r vamos a añadir el mero b prueba ahí entonces me está preguntando si quiere descender hasta dentro del directorio de prueba o sea si va a eliminar lo que se encuentra adentro. Vamos a decirle que sí vamos a decirle que sí también y vamos a decirle que sí también. Me está preguntando básicamente por cada archivo y la carpeta. Ya posterior a eso pues ya vemos ahí si yo por ejemplo doy un ls vemos que ya prueba no existe. Un dato curioso también es que cuando estamos trabajando en directorios que son restringidos o que tienen permisos distintos yo puedo eliminar un archivo o un directorio añadiendo la función f menos f o sea rm menos rf básicamente va a decir que sea recursivo y que utilice la fuerza para eliminar el directorio al cual no tengo privilegio que es para entonces ahora ya pasando tengo una pregunta en el chat que dice si utilizamos menos 10 se eliminaría todo automáticamente no si así mismo lo sería básicamente yo le suplo la respuesta de manera automática y esa función de menos 10 se combina también con otro parámetro por ejemplo si tú vas a instalar un paquete o tú vas a hacer algo y tú no quieres que te pregunte si tú aceptas la instalación tú puedes añadir menos que también y automáticamente se ejecutaría la función sin tener la opción interactiva que te valide entonces bueno ya pasando bueno ya entendiendo lo que son los comandos para nosotros manejar mover archivos vamos a tratar un poquito con lo que son las funciones de archivar y comprimir comúnmente en Windows nosotros vemos múltiples tipos de archivos o archivos comprimidos como ZIP RAR y otro tipo de extensiones acá en Linux hay extensiones similares por ejemplo ZIP también está acá y RAR también lo podemos tener aquí y hay opciones que son distintas que son ya un poquito más nativas de Linux y que pues aquí utilizamos distintas herramientas para nosotros por poder trabajar con ellos entonces lo primero es tener claro dos fundamentos que son archivar y comprimir lo primero que era archivar es sencillamente combinar múltiples archivos dentro de uno solo para así eliminar la sobrecarga o sea si yo tengo 15 archivos combinarlos dentro de uno solo y así entonces poder manejarlo moverlo de manera más fácil pero la característica de esto es que archivando si son 15 archivos el archivo que yo creo que contiene esos 15 pesaría la suma de esos 15 o sea no va a reducir el tamaño sencillamente lo va a agrupar y ya con la compresión pues lógicamente se reduce el tamaño para así nosotros ya sea mediante la eliminación de información redundante o la reducción de algo utilizando un algoritmo de compresión para así mover un archivo más pequeño que la suma de los 15 que quiero realizar entonces hay múltiples herramientas para nosotros hacer ambas cosas primero vamos a tratar un poquito lo que es la compresión la compresión como tal como ya explicamos va a reducir lo que es el tamaño ya sea eliminando lo que es la acción redundante o el contenido redundante para así entonces obtener un producto final más reducido y poder ocupar menos espacio pero todo esto va a depender del tipo de algoritmo de compresión que yo utilice cuando nosotros hablamos de compresión normalmente hay dos tipos que son el lossless donde no se elimina nada del archivo sencillamente se utiliza un algoritmo para reducir su tamaño y lo que es el lossy que básicamente si reduce de manera significativa el tamaño del archivo pero es posible que se elimine información del archivo entonces todo esto va a depender sobre cómo yo quiero almacenar mi información hay cosas que pueden ser almacenadas mediante lossless hay cosas que se almacenan mediante loss y todo depende de qué tipo de contenido yo esté comprimiendo entonces por ejemplo en linux como dijimos hay múltiples herramientas que se utilizan para esto una de las más comunes es gzip donde básicamente se puede utilizar para comprimir si yo por ejemplo mirando la imagen mirando la imagen yo tengo un archivo que se llama long file donde este archivo pesa un total de 66 540 bytes y si yo por ejemplo quisiera comprimirlo yo puedo invocar gzip con el comando del mismo nombre y pues especificando cuál es el archivo en este caso se llama long file .txt y en el momento de que yo hago eso él se comprime directamente con long file se comprime perdón con gzip y lo que hace es que se crea un archivo llamado con el mismo nombre la misma extensión que tenía pero se añade como .gz .gz quiere decir que fue comprimido utilizando gzip entonces como podemos ver la diferencia es bastante significativa porque en este caso pesa solamente 341 bytes después de estar comprimido entonces así mismo yo puedo utilizar otras funciones dentro de gzip por ejemplo para yo descomprimirlo puedo utilizar la opción menos d si yo quiero visualizar el comando bueno visualizar el contenido dentro de ese archivo comprimido yo puedo utilizar la opción menos l como vemos acá en pantalla yo estoy utilizando gzip menos l no va a descomprimirlo sencillamente me va a mostrar qué archivos se encuentran dentro y cuál es el tamaño del archivo una vez descomprimido ya para descomprimirlo utilizamos la opción menos d y ese básicamente lo devuelve a su forma original para archivar archivar básicamente como dijimos es combinar múltiples archivos dentro de uno un poquito más grande o sea agrupar todo básicamente y cuando nosotros tratamos de archivar el linux es común nosotros conocer o utilizar una herramienta llamada tar tar la mayoría de paquetes que ustedes vean o cosas que vayan a descargar por ahí en un sistema linux van a ver que viene ya con extensión típicamente .tar .gz o .tar .bz2 o múltiples combinaciones que van a variar dependiendo la aplicación que se haya utilizado para comprimir el archivo entonces lo normal es tar como tal solamente archiva ¿verdad? tar eso es lo único que hace que es archivar para nosotros utilizar tar tenemos tres métodos primero es para crear un archivo o sea si yo tengo 10 10 documentos para evitar usar la palabra archivo demasiado y no enredarlos si yo tengo 10 documentos yo quiero crear un archivo que contenga esos 10 documentos yo puedo hacerlo con tar si yo quiero extraerlo también lo voy a contar y si yo quiero sencillamente ver el contenido que tiene un archivo .tar lo puedo hacer también acá para esto tengo múltiples funciones si yo quiero por ejemplo crear mi archivo .tar yo especificaría con el comando tar menos c que es para crear luego entonces podría utilizar el menos f que es para yo entonces añadir más de un archivo a la vez yo puedo escribir menos f archivo y básicamente o la cantidad de archivos que voy añadiendo y básicamente se van a agrupar todos dentro del mismo tar que yo voy a crear o sea en este caso yo digo tar menos c menos f archivo quiere decir que lo que yo estoy creando se va a llamar archivo .tar y luego entonces voy listando cada uno de los documentos que yo voy a pues básicamente a añadir o a agrupar mediante tar aquí tenemos una imagen de ejemplo una característica bastante utilizada es nosotros primero crear un archivo y posteriormente ese archivo lo podemos también comprimir con gzip o con vzip o cualquiera de las opciones que tengamos entonces eso lo podemos hacer por separado podemos hacer primero uno y luego el otro o al momento de que nosotros creamos el tar queremos que aparte de crearse el archivo que agrupa el contenido que también se comprima eso lo podemos hacer utilizando la combinación por ejemplo de tar c vemos que c es para crear el archivo z si añadimos la opción z quiere decir que vamos a utilizar gzip para aparte de crear el archivo también comprimirlo y f pues para especificar cuál es el nombre que le vamos a dar entonces en este caso lo que se hizo fue que se utilizó tar menos c z f para crear el archivo alfa false punto tar punto gz y luego entonces se dijo yo quiero que tú me añadas ahí todo lo que comience con la palabra alfa utilizando el asterisco entonces todo lo que se encontraba en ese directorio que iniciaba con la palabra alfa ahora actualmente se encuentra dentro de este punto tar punto gz entonces también hay lo que se conoce como bs visit 2 que es otro otra aplicación utilizada para los que la compresión y pues también se puede sencillamente combinar con tar cambiando la opción menos z a menos otra vamos a verlo directamente en nuestra máquina virtual entonces vamos a decir ls tenemos ejemplo ejemplo y ejemplo 2 en nuestro directorio si yo por ejemplo quisiera crear un archivo para coparlo yo escribiría tar menos c menos z o perdón z para que se cree directamente comprimido y f para yo poder especificar el nombre del archivo que voy a crear en este caso yo quiero que sea ejemplo comprimido punto tar punto etc y aquí entonces diremos ejemplo asterisco para así englobar estos dos al mismo tiempo si damos un ls vemos que se creó nuestro archivo comprimido que contiene ya pues tanto este como este y así entonces básicamente nosotros podemos directamente tratar con múltiples combinaciones para así nosotros lograr conocer el tipo de archivo es importante que manejen esta parte porque como dije normalmente cuando ustedes descargan algo que ya sea que van a compilar un paquete o algo es común que venga ya con este tipo de extensión y que tú tengas que descomprimirlo para poder utilizarlo entonces bueno aquí en el mismo ejemplo que estábamos viendo anteriormente donde el lugar de Z se cambió por J y el lugar de Gzip utiliza Vzip2 son combinaciones que existen que nosotros podemos utilizar sin ningún tipo de problema en este caso para nosotros extraerlo ahí el lugar de C se añadió una X que es para extraer y por las mismas opciones si fuera Vzip entonces sería .xzf también nosotros contamos con herramientas para trabajar directamente con los archivos ZIP cabe destacar que ZIP como tal es la utilidad de archivos predeterminada de Microsoft entonces si nosotros pasamos contenido en un ZIP desde un sistema Microsoft a Linux pues podemos también utilizar ZIP directamente eso ya viene integrado y es bastante fácil de utilizar si yo quiero comprimir algo yo escribo ZIP el nombre del archivo punto la extensión ZIP y posteriormente lo que yo quiero archivar con ZIP si yo quiero pues básicamente extraer todo escribo on ZIP y sería exactamente lo mismo o sea que funciona de una manera bastante similar a tal sencillamente que no no hay necesidad de utilizar las opciones que vimos anteriormente aquí tenemos ah bueno por cierto podemos combinar la opción ZIP menos L ahora si en lugar de extraerlo sencillamente visualizar el contenido que se encuentra dentro bien entonces ya entrándonos un poquito sobre lo que es la gestión de procesos como tal básicamente Linux consiste de miles de archivos ¿verdad? entonces todo esto está regulado bajo lo que ellos llaman como File System Hierarchy Standard que básicamente es FHS y esto no es más que una guía que dan los desarrolladores de Linux a quienes desarrollan las distribuciones para así organizar la estructura del sistema si así como nosotros vimos si yo por ejemplo escribo ls al root esta estructura del sistema la tendrá cada una de las distribuciones que yo utilice puede que algunas añadan un directorio adicional o no pero por lo general todo esto que está acá no podemos ver sin ningún tipo de problema entonces cada una de estas de estas carpetas que se encuentran dentro de la raíz tiene una función significativa para el sistema me parece que lo tratamos en la clase pasada pero igual vamos a recargarlo un poquito por ejemplo en BIM se encuentran los archivos binarios típicamente ejecutables en boot se encuentran la información necesaria para lo que es el arranque del sistema núcleo y todo lo que se conlleva en DEP se encuentran los dispositivos del sistema en ETC los archivos de configuración en home se encuentra lo que es la carpeta de usuario todo lo que tenga que ver con los usuarios que se crean y todo eso en lib y lib64 tenemos librerías tanto para sistema 32 bits o aplicaciones de 32 bits como para 64 media son dispositivos extraíbles típicamente en mount normalmente tenemos los discos en opt también tenemos aplicaciones ejecutables proc procesos root pues ya es donde yace el usuario root como tal en rom esta carpeta particularmente no se crea en todas las distribuciones si nosotros la consultamos vemos que tenemos múltiples archivos de procesos en este caso esas extensiones .pit normalmente son archivos de procesos y pues algunas dependencias que se utilizan para estos tenemos también lo que es spin que también tiene ejecutables binarios pero estos son ya los ejecutables del sistema o sea no directamente aplicaciones que corran el usuario sino cosas que necesita el sistema para poder funcionar en serve tenemos también múltiples aplicaciones necesarias para el funcionamiento del sistema como tal en este caso en esta distribución aparentemente viene vacía pero bueno esto es porque la distribución está en blanco si por ejemplo instalar apache por ejemplo tendría un directorio dentro de la la parte sys información del sistema todo lo que tenga que ver con ya cosas particulares del hardware o módulos que se conectan con el hardware como el hypervisor power fingers drivers y todo lo que se conlleva en user viene siendo algo similar a mis documentos pero no directamente dentro del usuario sino que hay librerías y aplicaciones que instala el usuario que se almacena acá por ejemplo si yo instalara algo solamente para el usuario en manual pues se encontraría directamente dentro de este folder en bar pues ahí se almacena múltiples contenidos típicamente relacionados a lo que son los logs ahí se encuentra el directorio de los logs y así pero bien la estructura del sistema es bastante similar yo puedo tomar cualquier distribución de linux y sencillamente voy a aprenderme las diferencias probablemente la mayoría de las diferencias vengan en que una librería ahora no se encuentra aquí se encuentra allí o que un archivo de configuración tiene un nombre distinto y son cosas realmente muy insignificativas que al momento de que uno pueda manejar a profundidad una distribución normalmente puede cambiar a otra y sencillamente puede identificar cuáles son algunas de las diferencias pero no no hay nada del otro mundo realmente entonces ah bueno para ver los procesos nosotros tenemos dos funciones tenemos lo que es el comando ps que me va a mostrar procesos primarios directamente y el comando top que me va a mostrar el cambio de procesos en tiempo real volviendo a nuestra máquina virtual si ejecutamos por ejemplo el comando ps vemos algunos de los procesos primarios en este caso su porque estoy ejecutando como root bash estoy ejecutando la terminal y ps pues lo que acabo de ejecutar estos son procesos primarios que no necesariamente nos van a indicar algo en particular por lo menos en este equipo no estoy corriendo ninguna aplicación no estoy corriendo ningún servicio por eso lo voy a estar simplificado pero con el comando top ahí yo si veo incluso los procesos hijos como se le conoce y veo comandos que se están ejecutando en todo momento esto es en tiempo real o sea que se va a ir actualizando constantemente ahí por ejemplo yo no lo estoy tocando como vieron algunos de los valores cambiaron típicamente es una herramienta bastante útil para cuando yo quiero consultar porque un servidor está lento porque una aplicación alojada acá no está funcionando apropiadamente o algo de esa naturaleza yo puedo verlo de esta manera para salir porque puedo rodar hacia abajo y ver el listado completo de los procesos y comandos ejecutándose que son bastantes de hecho para yo salir yo presiono control C que básicamente cancela la función que estoy ejecutando en el shell en este momento entonces los procesos del kernel bien el kernel ejecuta procesos críticos para el funcionamiento del sistema pero aún así nosotros podemos monitorearlo y verificar su contenido como tal entonces las ubicaciones donde nosotros podemos analizar lo que son los procesos del kernel típicamente se encuentra dentro de lo que es PROC DEV y SIS como vimos ya estos directorios son utilizados para almacenar ya sea información de dispositivos o ejecutables del sistema o procesos y ahí hay herramientas bastante útiles que vamos a consultar en breve por ejemplo en el directorio PROC yo tengo información como CPU info cripto devices que vamos a verlo en breve para que ustedes tengan más o menos una idea de que trata también el directorio PROC tengo alguna de las funciones acá que puedo consultar por ejemplo si yo quiero ver el optagen en este caso me lo está dando en otro formato lo que pasa es que yo utilicé el comando cat para analizar como que es un archivo de texto pero esto no es un archivo de texto esto es un archivo binario y por ende me está mostrando la información aquí presente bien entonces como podemos ver ahora puedo ver el tiempo que tiene este sistema encendido simplemente consultando el opt-in así mismo hay otras funciones que yo puedo validar more version este sí parece que es un archivo de texto y aquí puedo ver la versión del núcleo hay múltiples maneras de nosotros consultar esto por ejemplo yo puedo utilizar el comando cat etc os-release y ahí entonces me dice ya una versión más específica de que versión yo estoy corriendo versión 7 de centos y pues ya eso parte del sistema como tal pero bien así mismo volviendo acá hay muchas informaciones que a lo mejor yo puedo consultar déjenme ver si yo quiero ver el directorio completo con su extensión yo puedo escribir ls-l por cierto estos archivos que tienen una flecha indicando eso quiere decir que es un aquí hay algo que se conoce como similics o enlace simbólico donde a lo mejor una aplicación puede residir en otro sitio y básicamente como interconectarla o redirigirla hacia la ruta original donde se encuentra pero bien en este caso vamos a consultar meminfo esto me parece que también es un archivo binario entonces vamos a escribir meminfo claro que parece que sí concato y ahí puedo ver información de la memoria del sistema esto es al momento de que yo capturé o leí porque esto se va escribiendo constantemente ahí yo puedo ver lo que tenía en ese momento hay otros comandos que son un poquito más sencillos para nosotros consultar información pero simplemente quería resaltar que en linux prácticamente todo se puede consultar a través de un archivo un segundito entonces continuando bueno ya vimos lo que hacía el comando top y ya vimos lo que hacía el comando ps ahora vamos a ver lo que hace el comando free el comando mount y un mount lógicamente se utilizan para montar o desmontar típicamente dispositivos extraíbles o discos entonces el comando free es una manera de nosotros consultar nuestra memoria escribimos free automáticamente ahí veríamos el estado de nuestra memoria ram cuál es el total que tenemos el total utilizado el espacio libre lo que se encuentra actualmente en caché y pues lo que está disponible entonces ya eso es básicamente para nosotros visualizar como como que espacio estamos consumiendo que tenemos disponible y eso entonces dentro de lo que es la jerarquía de procesos de linux hay una división hay procesos que se llaman procesos padres que son básicamente los procesos principales que inicializan procesos secundarios estos procesos secundarios se conocerían como procesos fijos entonces el kernel como tal al momento de que cargue el sistema se le asigna lo que es el proceso ID número 1 o sea que el proceso 1 básicamente es el kernel es importante yo conocer el número de procesos porque esto me permite a mí así como yo puedo con el administrador de tarea en Windows cerrar un proceso yo lo puedo hacer perfectamente desde la línea de comando de linux simplemente con conocer cuál es el proceso ID si yo por ejemplo quisiera ver cuál es el árbol de procesos y esto va a variar dependiendo que tengan ejecutando en un debido momento yo puedo escribir el comando via string y pues ahí me va a indicar cuáles son los procesos principales procesos secundarios y a su vez cómo fueron abriendo distintos hilos de proceso cómo se ejecuta la aplicación esto es ya más para nosotros saber si una aplicación principal está ejecutando algo adicional o tiene otro proceso secundario pues yo lo puedo más o menos visualizar en esta perspectiva quizás en este momento ustedes lo vean como que algo que a lo mejor no represente nada significativo cuando ustedes si a lo mejor tienen un ambiente de desarrollo tienen una aplicación corriendo en producción ustedes quieren consultar si algo realmente está ejecutando es una manera bastante útil que está llamando cada cosa pero bien si yo quiero por ejemplo ver una visualización instantánea de un proceso yo puedo filtrar como ya vimos en un par de ocasiones yo puedo combinar el comando grep para así entonces yo ver directamente un proceso como tal vamos a hacer el mismo ejemplo vamos a tomar nuestra pantalla virtual limpiamos acá escribimos ps-e y ahí vamos a listar absolutamente todos los procesos que tenemos acá están corriendo o no estarán listados entonces si yo por ejemplo abre firefox y ahí entonces si lo veo básicamente esos son los procesos que tenemos ahí o sea que es una manera de nosotros consultar también que tenemos correctamente ah bueno un caso también que me pasó mencionarles este número que tenemos acá viene siendo el process ID entonces yo por ejemplo escribo kill 7519 automáticamente cerraría el proceso que yo esté ejecutando o sea que viene siendo como el administrar la tarea de una manera más normal vamos a hacer bien entonces para verificar un proceso en tiempo real ah bueno me parece que no les mostré o no estoy seguro yo creo que sí que lo ejecuté el top bueno ya eso creo que lo vimos que era ejecutando el comando top yo veo directamente lo que está pasando en el momento y la información de memoria en kilobits y lo que tengo disponible en swap y todo eso entonces ya vimos ah pero yo estoy repitiendo eso así que tuvo fallo la presentación bueno ya vimos con el comando free que nosotros podemos visualizar ya la memoria que nos como está el estado actual de nuestra memoria RAM y todo lo que se conlleva entonces algo más es la gestión de logos entonces primero que nada los logs son sumamente importantes en un entorno de linux aquí básicamente cualquier tipo de error que podamos tener sobre todo si no tenemos interfaz gráfica se ve directamente reflejado en los logs entonces es común que tengamos que estar consultando nuestros logs para así entonces saber qué está pasando ya sea que una aplicación no inicia o un servicio no inicia o algo de esa naturaleza es típicamente común que nosotros utilicemos los logs por cierto no sé si ya lo mencioné pero en linux los servicios se llaman demonios o diamonds básicamente pero básicamente la ruta donde se guardan los logs es dentro del directorio bar y el subdirectorio log ahí entonces si vamos allá nos dirigimos con nuestra máquina virtual ustedes pueden tener una idea de qué les hablo vamos a darle un list y ahí entonces voy a ver múltiples cosas que podrían estar generando logs hay algunos servicios que crean su propia carpeta donde almacenan sus logs como es el caso de COPS hay otras que simplemente lo lanzan acá y pues ya yo lo puedo consultar a base de lo que yo quiera en este caso el log de Jun como vimos que Jun es nuestro manejador de paquetes vamos a analizar yo tengo dos maneras fundamentales para consultarlo yo puedo hacerlo con el comando cat escribir jun.log y automáticamente voy a ver el historial completo del log de Jun lo primero es que se instaló este paquete se instaló el otro pero básicamente eso es lo que me genera este log cada log depende del formato depende de qué aplicación lo esté generando y aplicaciones que estructuran su sus sus distintos logs de manera de otra manera por ejemplo si yo consultara el cat vamos a limpiar un poquito si yo quiera consultar el DMS como pueden ver aquí es algo distinto DMS es un donde se guardan los logs relacionados al kernel entonces como pueden ver es mucha información hay veces que consultándolo con cat porque cat lo que hace es que me muestra el archivo en su totalidad yo puedo déjame anotar un caso pero si el log fuera demasiado extenso yo podría quedarme sin memoria del buffer aquí directamente en la shell entonces si eso ocurre no podría visualizar el log completo si fuera algo que tuviera 2000 entradas por ejemplo sería mucho más difícil para mí consultarlo con cat entonces en ese caso yo tengo dos opciones o filtro el contenido que yo quiero visualizar o utilizo el comando less o el comando less yo puedo verlo de una manera distinta más estructurada donde yo actualmente me encuentro en el inicio del archivo y yo puedo ir rodando hacia abajo por las teclas de mi teclado y pues voy bajando y ahí entonces voy visualizando lo que yo quiero una manera de yo poder analizar el archivo completamente de manera un poquito más detallada si es un archivo corto con cat funciona perfectamente bien pero si es un archivo largo a lo mejor me resulta más conveniente yo hacerlo directamente con esto pero bien para yo salir escribo dos puntos y q vamos a limpiar nuevamente la pantalla vamos a ver si hay otro log que podamos analizar vamos a ver el caso del boot punto log ese está limpio vamos a ver el otro es claro es el log del system donde dice no lo puedo consultar verificado que no vamos a ver que más tal y log este está limpio pero este básicamente tal y es un servicio de algo que se llama pan o log autentication método básicamente para integrar lo que es el servicio de autenticación a mi sistema ya si yo entrara por ejemplo por ssh el sistema o lo combinara con un dominio de director y aquí se generarían los logs de los usuarios que se van autenticando pero bien como es un sistema nuevo que prácticamente no tiene nada instalado adicional a visual studio la mayoría de nuestros logs estarían ya vacíos de momento vamos a decirlo así entonces tenemos también los archivos de registro bueno los archivos de logs fue lo que vimos ahora actualmente hay otra hay otro método para nosotros consultarlos que es mediante journal ctl estaba pasando si yo añado por ejemplo la opción menos xe ahí me va a mostrar actualmente los últimos logs generados desde más reciente hasta más viejo y pues yo puedo básicamente irlo viendo vuelvo y repito un sistema nuevo no tengo mucho generado acá pero si por ejemplo algún servicio fallara iniciara algo de esa naturaleza yo lo podría consultar directamente acá presionando la tecla Q puedo salir directamente de ahí entonces por ejemplo con los mensajes del kernel que eso es básicamente ya consultamos el archivo dmessage ahí básicamente se almacenan lo que son los mensajes del kernel si por alguna razón hay un dispositivo físico que no está funcionando o tengo algún problema o algo que le falte de driver o algo de esa naturaleza yo lo puedo directamente consultar en este log como tal este log se puede consultar como ejecutable entonces yo por ejemplo puedo escribir dmessage y ahí voy a ver todo como ya vemos pero si yo quiero por ejemplo filtrarlo puedo añadir el pipe trep y usb y básicamente va a buscar todo lo que tenga la palabra usb en sí mismo una manera de nosotros también validar eso y ver si hay algo raro o algo que no está funcionando de manera apropiada entonces vamos a volver nuevamente a nuestra máquina virtual vamos a mostrarles también lo que es la configuración de nuestro manejador de paquetes como vimos ya en yo pude añadir un repositorio y poder descargar visual code y visual studio y todo lo que eso conlleva pero hay opciones que yo puedo configurar dentro de lo que es mi manejador de paquetes los archivos de configuración como sabemos se encuentran en este set entonces yo puedo por ejemplo editar el archivo yun.conf que es el archivo de configuración de yun y ahí entonces yo tengo información significativa podría ser relevante para su uso por ejemplo el caché de yun se guarda en este directorio si yo quiero almacenar el caché por un tiempo específico lo puedo añadir acá y si yo quiero por ejemplo limpiarlo manualmente también y estas son las funciones de comportamiento básico de yun si yo quisiera o necesitara utilizar un servidor proxy digamos para salir a internet yo podría añadirlo también acá sencillamente escribiendo la línea proxy igual y ahí entonces especificaría a modo de http aquí entonces tendría que escribir la dirección del proxy como no tenemos un proxy realmente no voy a habilitar esto pero luego entonces se añade 2.80 el número del puerto eso sería una manera de nosotros modificar el comportamiento de yun un dato que también hay que conocer es así como probablemente ustedes que ya están expuestos a los múltiples herramientas de desarrollo les saben que podemos sencillamente comentar una línea y esta no será aplicada en mi archivo de configuración o sea que puedo directamente dejar algo ahí comentado y posteriormente si lo necesito en algún momento simplemente le quito el comentario y ahí estaría aplicando entonces almaceno y tengo ahí ya lo que es mi configuración de yun así mismo en el directorio etc tengo múltiples otras funciones que puedo posteriormente configurar una de las cosas que más utilizamos en la parte de administración de sistemas es mediante nosotros podemos mediante la herramienta de Chrome que básicamente es un servicio que ejecuta tareas programadas en Linux nosotros podemos automatizar la ejecución de tareas ya sea aplicaciones o scripts que nosotros queremos que se ejecuten en un momento específico solo vamos a visualizar ya cuando estamos trabajando directamente con la parte de automatización pero bien en esta estructura yo tengo prácticamente todo lo que yo necesito la mayoría de las cosas para los archivos de configuración se pueden entrar como dije dentro de TC hay otras herramientas también que me gustaría mostrarles por ejemplo el comando locate que se utiliza en caso de que yo no pueda encontrar un archivo o un directorio en específico yo puedo utilizar este comando para ubicarlo digamos que yo quiero encontrar yo escribo locate y me va a mostrar donde se encuentra la palabra yun en básicamente todo el sistema esta es importante conocer que esta herramienta se conoce como mlocate o sea si yo no la tengo instalada en mi sistema es probable que yo necesite instalar en este caso ya yo la tengo instalada pero ustedes escriben yun install mlocate ahí va a consultar el repositorio va a saber que ya está instalada ahí me lo indica y posterior a instalarlo ustedes tienen que ejecutar el comando update db que básicamente actualiza la base de datos de mlocate para que ustedes así puedan identificar entonces no es nada del otro mundo simplemente quería mostrárselo para que puedan ubicarse porque a mi en principio también me pasaba que no encontraba muchas de las cosas que yo buscaba directamente o no recordaba en que directorio se encontraba inmediatamente esta herramienta yo puedo sencillamente escribirle una palabra que yo busque y pues ahí puedo visualizar directamente donde se encuentra y ya posterior a eso y manejándome un poquito mejor en el sistema otro dato de linux que también tienen que saber es que nosotros tenemos algo llamado man pages o los manuales directamente de linux si yo por ejemplo escribo la palabra man seguido de alguno de los manuales que yo pueda consultar en este caso digamos que yo quiero saber cómo funciona el firewall de linux cómo yo puedo gestionar el firewall de linux yo puedo escribir man firewall firewall d perdón firewall d que se llama el servicio y automáticamente me va a abrir un manual de cómo funciona cuáles son las opciones cuál es la estructura del comando cómo yo puedo configurar múltiples cosas y cada manual de estos normalmente viene ya con la aplicación o paquete que nosotros instalamos o sea que siempre es bueno nosotros consultar los distintos manuales para así saber cómo funciona una herramienta esto es parte de lo que son las herramientas de ayuda de linux y como les digo es importante que la conozca para que sí puedan sentarse a probar por ustedes mismos y poder consultar múltiples cosas hay muchas herramientas que tienen manuales si yo por ejemplo quiero buscar escribo locate man y yo puedo ver el directorio directamente donde se encuentran los manuales me parece que está en user share aquí está por ahí en este directorio de user share man y dentro de ahí deben de encontrarse los múltiples manuales que nosotros tenemos pero bueno eso es parte de lo que nosotros necesitamos para poder navegar y poder poder adaptarnos básicamente dentro de lo que es el entorno linux porque como les digo realmente aprender linux es un proceso diario donde uno instala y normalmente la comienza a utilizar el día a día y cada vez más va entonces aprendiendo cómo funciona cuáles son los distintos componentes como nosotros podemos ejecutar entonces entiendo que de momento eso sería todo por hoy te encuentras Franklin ah bueno Franklin no se encuentra todo bien pero en este caso vamos a pasar a lo que sería la sección de preguntas permítanme habilitar rápidamente lo que es el QA si tienen algún tipo de pregunta pueden escribirle en el chat y pues vamos a irlas respondiendo háblenos sobre un proxy o sea te refieres a qué es un proxy o qué proxy yo puedo utilizar en linux bien un proxy como tal es un intermediario utilizado comúnmente para redireccionar los paquetes entonces por ejemplo en una empresa digamos que tú tienes 100 usuarios los 100 usuarios necesitan salir a internet una medida para tú aplicar lo que es el filtrado web y todo lo que eso conlleva es tú utilizar un proxy como intermediario donde los 100 usuarios en lugar de salir a internet directamente le hacen una solicitud al proxy de la página web que quieren y este básicamente le devuelve la solicitud cosa de que en el mismo servidor proxy tú puedas aplicar políticas y permisos que te permitan entonces pues filtrar lo que es la conexión aparte de ello en linux hay múltiples sistemas utilizados como proxy el principal y que de hecho es básicamente uno de los de los primeros de ahí parten muchos de los próximos que tenemos hoy en día se llama squid entonces ustedes pueden instalarlo simplemente en este caso en centros utilizando un install squid ahí está consultando lo que son las dependencias que necesita y como podemos ver ahí automáticamente instalaría lo que es el servicio de squid squid como tal es un servidor proxy vuelvo y repito donde yo por ejemplo si lo instalo acá vamos a esperar que termine de descargar entonces ahí ya tenemos squid instalado ahora tocaría configurarlo vamos a mostrarles rápidamente donde se encuentra para que ustedes por lo menos puedan posterior a eso bueno ya yo me encuentro en etc cd squid ls y el archivo se llama squid.conf si yo por ejemplo editar este archivo ahí yo podría configurar directamente lo que es squid aquí dentro de los parámetros de squid como proxy yo puedo aplicar filtrado web yo puedo decir por ejemplo yo no quiero que los usuarios entren a youtube.com o algo de esa naturaleza también puedo añadir archivos o sea yo puedo crear un archivo de texto con toda la url que yo no quiero que nadie entre y llamarlo a través de una lista de control de acceso acá y prohibir la conectividad a eso vuelvo y repito se utiliza como intermediario todos los los clientes de la red podemos redirigirlos al proxy y básicamente ellos no salen a internet solos es como una puerta de salida ponemos el proxy como la puerta de salida hacia la web y este a su vez entonces se encarga de buscar lo que el usuario necesita y devolvérselo pero primero lo filtra por la política que él tenga configurado entonces uno de los beneficios también que cada vez resaltar de tener un proxy dentro de las redes el proxy te provee lo que es el caching o sea que si tú volvemos al mismo caso son 100 usuarios y 50 de ellos tienen que entrar a google.com si tú no tienes un proxy tú tendrías 50 usuarios descargando la misma página google.com 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 si tú tienes un proxy que tiene caching como es el caso de Squib él descarga la página una sola vez y como él consulta que la página sigue siendo exactamente la misma él se la reenvía localmente a los otros 49 que la necesitan y así no tienes que descargar a 50 veces de internet por lo cual en teoría si tú tienes un proxy dentro de una red empresarial por el simple hecho de tú tenerlo a pesar de que no estés filtrando ya tú tendrías directamente un mejor rendimiento de tu enlace de internet bien alguna otra pregunta por qué usa windows bueno yo uso windows por la misma necesidad que probablemente lo utilizamos muchos en este caso por motivos laborales yo tengo que tener una combinación de ambas herramientas sencillamente porque hay cosas que ejecutamos en mi día a día que requieren ser utilizadas a través de windows por ejemplo yo trabajo mucho con lo que es la gestión de sistemas y parte de ello tiene que ver con la ejecución de powershell y todos los escenarios entonces desde mi punto de vista de gestor de servicios de TI yo no promuevo el que utilicen un sistema operativo u otro yo simplemente promuevo que se adecúen a cada uno y puedan trabajar bajo cualquier escenario hay cosas donde linux es definitivamente superior hay cosas donde windows suele ser más práctico entonces honestamente yo entiendo que tenemos que poder manejar cualquier escenario y poder adaptarnos a las distintas necesidades laborales pero si gran parte de lo que es windows en mi día a día es gracias o bueno todo lo que tiene que ver con powershell bien alguien más gracias cabe resaltar que para el ambiente de desarrollo se está utilizando bastante linux en muchos escenarios por múltiples razones dentro de ellas la gestión de los recursos como opera en linux cada vez nosotros tenemos mayor compatibilidad hoy en día por ejemplo tenemos linux en todos los entornos de cloud tanto en azule como en en amazon en google y bueno es parte de del día a día entonces nadie tiene alguna otra pregunta bueno en ese caso entiendo que llegamos hasta acá muchas gracias a todos por asistir en la próxima ocasión o sea el próximo domingo vamos a tratar de cubrir ya aspectos de la seguridad y quiero también hablarles un poquito sobre lo que es el concepto de DevOps y algunas de las de los métodos o de las herramientas utilizadas para para lo que es DevOps que básicamente es la combinación de operaciones de TI con ambiente de desarrollo entonces ya eso sería para la próxima clase y pues gracias a todos por estar acá pasen buenas noches y nos vemos la próxima semana vamos a ver vamos a ver Gracias.